Rosarito En el camino de las Californias Dejando atrás la frontera A todo galope corre un jinete En busca de su escondite Los que cuentan la historia Dicen era un gringo coronel Del ejército americano Un tesoro ha robado Rosarito tiene dos cerros Uno alto, otro parece cortado Cerro de la mesa Cerro del coronel Ahora les canto Del tesoro que hay en él En rancho de los Machado Se dirige a una montaña Muy cerca de la playa Escabullé el renegado Entre lo escarpado Una cueva escogió el coronel Para enterrar el tesoro Cerro del tesoro de los Machado Será difícil Será difícil dar con él Rosarito tiene dos cerros Uno alto, otro parece cortado Cerro de la mesa Cerro del coronel Ahora les canto Del tesoro que hay en él Cerro del tesoro Cerro del tesoro Cerro del tesoro